Vamos a grabar el reloj, ¿qué es esto? Nos encontramos acá, en la carrera de la barrio Yo sé que quiero necesitar mi mente, pero si no están las fuerzas casadas Yo realmente estamos aquí, así que hay que irse por aquí Y miren, esto es por acá, hay que irse por aquí Y ya Jaira ¡Ay! Aquí voy a nadar, porque no hay yo, ¿sabes? ¡Ay! Como no puedo nadar ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no ¡Ay! Se me había mojado ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Y ahora me voy a cobrar ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya Jaira, metala ya y después la ocupa, ya Jaira, ya anda frío, ya Jaira, ahí está bien rico para la mierda, hay un engrado, 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 que cabroso, como de 10, 40 metros, y no es de 100, agua, 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 oi se va a dormir bien, ay Dios, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, Andes, la pinta que decida al barrio, se está conmigo de San Miguel. Y esta es Perola, donde GENUCHIOYA. Ay, que riqueza. Vamos a ver, vamos a ver, estamos ganando, estamos ganando. La nueva le mandó al barrio. Vamos, ¿cómo? La nueva le mandó al barrio. ¡Ya Jaira, ahí está listo! ¿Quieres suicidarte? Maravillas naturales en El Salvador, carretera Ciudad Barrio San Miguel. Ya no sé cómo va a ser mandarrote. ¡Gracias por ver el video!